La policía entregó detalles de la captura de una banda que según reporte habrían ingresado a una vivienda en el corregimiento del centro y robado elementos de valor. Fueron sorprendidos dos sujetos de 33 y 36 años aproximadamente que se movilizaban en un vehículo tipo automóvil con dos televisores, un videojuego y otros elementos que al parecer habían aprovechado estas personas para hurtarse de una vivienda ubicada en el sector del centro. Estas personas son hermanos, uno de estos muchachos tiene antecedentes por hurto agravado, hurto calificado y tienen indicios, han sido indiciados de que habían participado en otros hurtos continuados. Sin embargo, ayer al ser sorprendidos en flagrancia... Información entregada por la comunidad logró dar con la captura de estas personas quienes en un vehículo sedán negro llevaban el botín hurtado de la vivienda. Este robo nos enteramos porque se activa una de las redes de apoyo, una de las redes de apoyo que siendo política de nuestro presidente de la República ha dado ya sus grandes frutos, sus grandes frutos porque en este momento las redes de apoyo tienen comunicación directa con el centro automático de despacho y en tiempo real nos va indicando el modus operandi con que estas personas ingresan a la vivienda, salen, hacen determinado recorrido y emprenden la huida. Por eso el agradecimiento a todos los ciudadanos de bien y a todas las personas que nos vienen colaborando para evitar que se siga propagando estos hechos delictivos. Los capturados quienes son hermanos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.